Y sin embargo nos está mal aquí arriba el sol está más cerca y mis problemas más lejos quizás deba pensar puedo echar otra partida me cuesta pensar cierro mis ojos rojos mi vida se va detrás de una chica y ya no tengo ganas de jugar siento el vacío de mi inocencia perdida como un abismo a los pies de un suicida que me impide volar morir viviendo un sueño pájaro por unos segundos total viví soñando, viví muriendo nada peor que un callejón sin salida si tienes sangre de piloto suicida mi vida se va detrás de una chica y ya no tengo ganas de jugar siento el vacío de mi inocencia perdida como un abismo a los pies de un suicida mi vida se va detrás de una chica y ya no tengo ganas de jugar siento el vacío de mi inocencia perdida como un abismo a los pies de un suicida mi vida se va detrás de una chica mi vida se va detrás de una chica y ya no tengo ganas de jugar aspetta no hay que hacer sin ni como un abismo a los pies de una chica y ya no tengo ganas de jugar y ya no tengo ganas de jugar y ya no tengo ganas de jugar y ya no tengo ganas de jugar